Mucha atención a este informe de último momento, los que cultivan la tierra, los que traen a la mesa el frijol, el arroz, el maíz, de los cuatro puntos cardinales han llegado a la capital de la república. Productores, campesinos exigiendo precios justos, exigiendo compras directas nacionales, exigiendo que se le ponga atención a la producción porque son los que garantizan la seguridad alimentaria. De inmediato consultamos que los trajo a Tegucigalpa, que los motiva a paralizar la SAC porque en estos momentos no hay acceso a la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Un acuerdo y que también el gobierno pueda gestionar también su ayuda en pro de la producción y poder consensuar con los productores, con la agroindustria y llegar a un precio. ¿Por qué han llegado hasta estas instancias a venir a Tegucigalpa y tomarse la SAC? Manuel Girón, qué gusto saludarle, buen día. Mucho gusto a todo el auditorio de SSH. La verdad que llevamos tiempo queriendo entrar a una negociación y no hemos podido. No hemos podido consensuar. La agroindustria todavía no nos asegura la compra a nivel nacional y eso es lo que nosotros queremos. Poder tener la seguridad de que toda la producción que saquemos a nivel nacional pueda ser comprada. ¿Cómo está la situación con los fertilizantes, con la producción? Para tener una manzana de arroz, de frijoles, de maíz, ¿cuánto hay que invertir con el alto costo de la vida y de los fertilizantes? La verdad que hay un promedio de 24 mil lempiras en inversión por cada manzana de arroz que se quiera sembrar. Y los insumos han subido, el año pasado eran 18 mil, ha incrementado 6 mil lempiras la inversión para producir una manzana de arroz y a eso seguimos comercializando con el mismo precio. Ahora, ¿ustedes ya se reunieron con alguna autoridad del gobierno, con alguna autoridad de la SAC? En estos momentos está reunido lo que es el sector productivo de arroz con la agroindustria y con el gobierno para poder consensuar un precio justo y aparte de eso la seguridad que nos van a comprar la cosecha. ¿Los gobiernos no le han dado importancia a los productores nacionales? ¿Se está perdiendo la cosecha? ¿Se está perdiendo el campesino que labra la tierra? La verdad que han apoyado cuando volvieron a dar dinero a Vanadeza para que pudieran financiar a los productores. Lamentablemente no es solo eso, no es solo dar el dinero, es poder abrir puertas para que nosotros podamos comercializar nuestros productos. ¿De qué manera se les puede resolver a ustedes este problema? ¿Ahorita asegurando que nos compran? Bueno, primero, primero, no aprobando el desavestimiento, quieren aprobar un desavestimiento de 65 mil toneladas de arroz. Ellos dicen que no pueden comprar todo nuestro arroz, pero sí quieren un desavestimiento. Entonces no entendemos cómo está la agroindustria pidiendo un desavestimiento, sabiendo que hay producción nacional y que no la quieren comprar. ¿En un buen invierno cuánto arroz producen los campesinos hondureños? La verdad que nosotros a nivel nacional tenemos una producción de un millón cien mil quintales por año. ¿Cuánto compra el gobierno y cuánto se vende en el mercado nacional? La verdad que el gobierno no compra, quien compra es la agroindustria. Y la verdad que la producción, todo es nacional, no se exporta nada, todo se queda aquí. Muchas gracias al coordinador. Ahora los que producen la tierra, el campesino que vino de sombrero y también de botas. Caballero, ¿usted cuánto siembra? ¿Cuánta tierra tiene para sembrar? Soy productor de, pequeño productor, cinco manzanas. ¿Y a usted le renta estar produciendo arroz así como está de caro todo? Yo soy productor de grano, frijol y maíz. Estoy en apoyo a los compañeros productores de arroz. ¿Cuánto se gasta en cultivar una manzana de maíz y en una manzana de frijol? Mire, nosotros los pequeños productores no tecnificamos porque no nos ajusta. A como está el fertilizante, todos los insumos carísimos. Estamos invirtiendo entre 10 y 12 mil lempiras por manzana de maíz y frijol. Y sin tecnificar tan extremo, pues. Van a dejar de producir. ¿Qué va a pasar con ustedes los pequeños? Vamos a desaparecer. Vamos a desaparecer. Produciríamos únicamente para el consumo. Porque si ya no vamos a poder producir, porque no está al alcance nosotros los pequeños productores, necesitamos el apoyo del gobierno. Necesitamos el apoyo de la ministra de la SAC. Queremos que, por lo menos, no queremos importaciones. Queremos que primero se impulse al pequeño productor, que se nos compre la producción a nosotros los pequeños productores, que somos los que le damos la comida a la mayoría de los hondureños. Muchas gracias. Para este tema, los expertos. ¿Qué va a pasar si el pequeño productor ese de dos, tres o cuatro manzanas deja de hacerlo? Con este precio de los insumos, ¿qué va a pasar? Que si el pueblo no produce, la capital no va a comer. Así de sencillo. Porque con estos precios que estamos, imagínense el precio de los insumos agrícolas, el precio de los abonos, por ejemplo, la mano de obra, la canasta básica. Todo está caro, todo está por las nubes. Muchas gracias. Aquí están los productores, aquí están los que traen el grano a la mesa, los que siembran la tierra, los que aran, los que abonan, los que cultivan, los que cosechan. Están en las afueras de la SAC con pancartas, con la bandera puesta, exigiendo atención, demandando que el gobierno les pueda ayudar para no dejar morir al pequeño productor. Finalizo con usted, caballero. Un gusto saludarle. En este momento las autoridades le escuchan y le ven por el canal más potente de Honduras. ¿Qué les quiere decir usted? Queremos que garanticen a nuestro pueblo que no van a haber importaciones. Que primero se compre el grano de nuestros campesinos y después que hagan lo que quieran. Pero tienen que aprender a respetar nada al arrozazo, nada al maizazo. Nosotros necesitamos que nuestra Presidenta de la República nos compre a buen precio por medio de Lima el grano, el maíz y los frijoles, porque si no los campesinos le van a vender a los ladrones, a los sinvergüenzas que van con los camiones allá adentro. ¿A los famosos coyotes? A los famosos coyotes, es correcto. ¿Eso se compran a mal precio? Lo compran, si vale mil quinientos el grano, ahora lo van a comprar a seiscientos. Y el campesino se queda con nada, pues, porque prácticamente todo el dinerito que logran recoger es el mismo dinero que gastaron para sembrarlo. Muchas gracias. El pueblo de Honduras lo escuchó y las autoridades también. ¿Qué piden los que producen? ¿Qué piden los campesinos? ¿Qué piden los agricultores de granos? Vinieron hasta la SAC y les muestro para finalizar cómo está el portón en estos momentos. Vea, es una protesta organizada. Se han tomado los portones, pero hay acceso, hay acceso. Es una protesta pacífica, aquí con sombreros y botas, pero con respeto al pueblo, exigiendo que no se deje morir al pequeño productor, que no se deje morir al que labra la tierra. Qué gusto saludarles desde la SAC en la protesta de los productores y agricultores de grano que vinieron desde el oriente, que vinieron desde el occidente, con una pancarta para finalizar que dice comercializar nuestras cosechas con precios justos que permitan recuperar la inversión y un margen de utilidad. Prograno Nacional de la Mano con los productores de granos básicos desde las afueras de la SAC. Qué gusto saludarles. Ojalá se les escuche, porque gracias a ellos y al sudor de su frente es que comemos. Bueno, muchas gracias Bridele, así como usted lo ha dicho, rinda leal.